¡Eh, Macarena! Darle a tu cuerpo, alegría, Macarena Darle a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama el apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho Se la dio con los amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama el apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho Se la dio con los amigos Darle a tu cuerpo, alegría, Macarena Cuerpo pa' darle a la alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Darle a tu cuerpo, alegría, Macarena Cuerpo pa' darle a la alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que a ella le gustan los veranos de Rodeña Macarena, Macarena, Macarena